Proyectos para el año, los bienvenuto una vez más, en un año más, y la novela de Canal 13 de Gustavo Bernúez y Araceli González, Nano, que empiezo a grabar el primero de marzo. ¿No te tomás respiro? No, no hay forma de tomar respiro, pero estoy agradecido de tener mucho trabajo.